Y es que la guerra contra las pandillas sigue sin parar. Un amplio despliegue policial se ejecutó en los municipios de Sollapango, Ilopango y San Martín con el objetivo de capturar a más terroristas. La PNC y la Fuerza Armada llevaron a cabo registros casa por casa. Día y noche, los operativos Casa Segura y las intervenciones rápidas no se detienen. La PNC junto a la Fuerza Armada incursionó a través de un operativo Casa Segura en más de 10 colonias, caceríos, cantones y comunidades de los municipios de Sollapango, Ilopango y San Martín, con el objetivo de realizar registros en busca de ilícitos y además verificando la legalidad de las viviendas. Como resultado del trabajo realizado, se detuvieron a 42 peligrosos pandilleros que operaban en la zona y que por muchos años sembraron pánico en la población. Entre ellos, se contabilizan a 9 mujeres y 33 hombres, entre estos, Carlos Alberto Chávez Flores, con rango de palabrero en la Coruña 2 y Nelson Ricardo Hernández Martínez, alias El Picor, con rango de gatillero en la Colonia San José. El trabajo articulado del Gabinete de Seguridad en esta guerra contra las pandillas no se detendrá, hasta colocar tras las rejas a todos los terroristas que robaron la paz de las familias. Y aunque existen reportes policiales que los criminales han iniciado a cubrir sus tatuajes alusivos a pandillas, no se borra el luto y el dolor que causaron con todo el derramamiento de sangre, que generaron tras décadas y por ello deben pagar con más de 30 años en prisión. Y con el régimen de excepción, se ha logrado sacar de circulación a más de 12.000 pandilleros. El domingo, las acciones contra estos grupos criminales continuaron. Más detalles a continuación. Peligrosos terroristas fueron detenidos por los cuerpos de seguridad en diferentes zonas del país. Entre ellos figuran palabreros y gatilleros. La Policía Nacional Civil informó sobre las capturas de Julio Ernesto Constanza, alias Burro, que intimidaba a la población de Jiquilisco, Usulután. Manuel Edgardo Guerrero Galán, alias Clipter, terrorista de la estructura MS. Juan Pablo Palacios, alias Creisi. Este terrorista, según la Policía Nacional Civil, amenazaba e intimidaba a los habitantes de la colonia El Renacimiento de Cuscatancingo. En Chalatenango, las autoridades capturaron a Juan Ramón Escobar, alias Carabina, vinculado a varios delitos. En Sonzonate, elementos de la Policía Nacional Civil detuvieron a personas perfiladas como terroristas, entre ellos un palabrero de nombre Juan Carlos Trejo, alias Sisi. En Apopa, se capturaron a cuatro peligrosos bandilleros, entre ellos dos gatilleros, encargados de cometer crímenes. La PNC reportó la captura de Luis Enrique Campos, alias Blazer, Juan Alberto López, alias Pupusa, José Mauricio Rauda, alias El Jefe. Se detuvo en Cojutepeque a José Ovidio Mejía, alias El Gato, acusado de agrupaciones ilícitas. También se capturó a Wilfredo Hernández Ramírez, alias Demente Opleito, perfilado como gatillero. La PNC realizó esta captura en San Pedro, Perulapán, en Cuscatlán. En Santa Ana se realizó un operativo masivo que dejó la captura de 33 terroristas, entre ellos dos palabreros, según las autoridades, identificados como José Mauricio González, alias Black, y Rafael Alejandro Cardona, alias Bandido. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador.